Os voy a contar una historia. Un día me pregunté si la definición de matriz expuesta venía en la Real Academia de la Lengua, es decir, en un diccionario. Y fijaros lo que descubrí. En Google puse RAE, Real Academia Española, inicio y puse transpuesta. Ya lo tengo aquí. Transpuesta, transposición, acción de transponer, repliego de elevación del terreno, nada. Fuga o coleccionada, nada. Puerta, corral y otras dependencias, nada. Me fui a transposición y en transposición acción y efecto de transponer o transponerse. Alteración del orden normal de las palabras en un segmento de elaboración, como en el caballo, nada. Me voy a transponer y en transponer me pone poner a alguien o algo más allá, en lugar diferente del que ocupaba. Entonces, estudiosos y estudiosos de las matriz, si nosotros aplicamos esta definición a una matriz pequeñita, vamos a coger una matriz pequeñita, una de dos por dos, recogemos el primer elemento de la matriz y lo podemos colocar en cada uno de estos sitios, según esa definición. Por lo tanto, con un elemento tendríamos tres posibilidades. Como tenemos cuatro elementos, estaríamos hablando de doce posibilidades. Pero me hago la siguiente pregunta. Si yo tengo que resolver estas operaciones, tendría que hacerlas doce veces. Pero es que si nos vamos a una matriz de tres por tres, fijaros lo que ocurre. Tendríamos ocho por nueve posibilidades. Serían muchas. Y las matemáticas son exactas y solo tengo que hacer una única vez. Por lo tanto, esta definición no me sirve para nada. Bien, alejándome de esta definición, busqué en libros de matemáticas y me ponían que la matriz expuesta es aquella que se intercambian filas por columnas. Pues yo lo apliqué a mi ejemplo. Cogí una matriz de dos por dos y lo que hice es colocar la primera fila en la primera columna, la primera fila en la segunda columna y así sucesivamente con la segunda columna. Pero tenía cuatro posibilidades. Verdaderamente son dos, porque dos de ellas se repiten. Bueno, hemos pasado de doce posibilidades a dos. Nos vamos acercando, la verdad se ha dicho. Pero tampoco me sirve, porque tengo cuatro posibilidades o dos, según lo veas. Entonces, me voy acercando. La verdad que me voy acercando. ¿Qué pensé posteriormente? Pensé lo siguiente. ¿Puedo colocar la primera fila en cualquiera de las columnas? ¿O solo la puedo intercambiar por la primera columna? Y lo hice así. Y lo único que me resultó es una posibilidad, como podéis ver en la imagen. Por lo tanto, ya tenemos aquí la definición de matriz transpuesta. Es decir, una matriz transpuesta es toda aquella matriz donde se intercambia la primera fila por la primera columna, la segunda fila por la segunda columna y así sucesivamente. Pero me hice otra pregunta. Fijaros, yo lo he hecho en el ejemplo con una matriz de dos por dos. ¿Pero se podría hacer con una matriz que no fuera cuadrada? Efectivamente. Si veis en este ejemplo, calculo la matriz transpuesta de una matriz que es rectangular, en concreto, en una matriz de tres por dos. Es decir, tres filas y dos columnas. Si coloco la primera fila en la primera columna, la segunda fila en la segunda columna y la tercera fila en la tercera columna, así tendré la matriz transpuesta. Por lo tanto, la definición de matriz transpuesta exacta es la siguiente. Tener cuidado que hay veces que en los libros pone intercambiar filas por columna y no es así. Se intercambia la primera fila y la colocas en la primera columna, la segunda fila en la segunda columna y así sucesivamente. Esa es la verdadera definición de matriz transpuesta. Por lo tanto, ¿cuánto tiempo has tardado en saber lo que es una matriz transpuesta? Segundos. Simplemente segundos. Bien, el 19 de matrices sigue creciendo y creciendo y creciendo. Si tú quieres que crezca mi canal, solo tienes que suscribirte y darle a la campanita porque el siguiente vídeo es interesantísimo y lo vas a necesitar.